Estoy acá, ¿cómo están? Ah, ¿cómo estás? Bien, te voy a proponer un desafío, les propongo un desafío, a ver si me sale. A ver. O sea, yo misma voy a desafiar. Voy a recomendar 12 libros en 10 minutos. Ay, no. Te tengo fe. Vamos. Vamos, 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 me gusta. Sí. Vamos. Lo que voy a hacer es esto, lo que hice fue elegir un libro por mes de los libros del año. Yo insisto mucho con esto, las listas de libros, como las listas de películas, de series, es lo mismo. No significa ni que sean los mejores, ni que haya que leerlos sí o sí, simplemente tiene que ver con, en mi lectura de este año, yo rescato sí o sí del 2012, del 2012, escúchenme, del 2022, estos libros, estos 12 libros, ¿sí? Que me parecían, que vale mucho la pena leer. No quiero pensar en los mejores libros. Obvio, los mejores libros no existen. Son los que más me gustaron y que compartí con muchos lectores que creo que podemos estar de acuerdo. Bien. Arranco. Vamos. En enero me quedo con un libro que escribe Benjamín Labatut. Benjamín Labatut es un autor nacido en Países Bajos, pero que vive desde muy chico en Buenos Aires, en La Haya y en Chile hace muchos años. Publica un ensayo que se llama La piedra de la locura. Son dos ensayos acerca del caos, la locura, y lo relaciona con teorías científicas y con expresiones literarias y experiencias personales. Lo publica Anagrama. Es uno de esos libros para el verano, para pensar, chiquitito, para leer y pensar, ensayo del estilo contemplativo, digamos, Labatut. Cualquier cosa que lean de este hombre es maravilloso porque escribe como poca gente. Bien. En febrero leí un libro que se llama Quebrada, de Mariana Trabaccio. Este libro lo publica, es una editorial española, muy bonito el libro, y se llama Quebracho, y es una historia que en su momento yo me acuerdo que hablé, que parecía Pedro Páramo, de Rulfo. Una historia que tiene que ver con algo del realismo mágico, de lo ominoso. Es una mujer que está en búsqueda de su hijo, pero en un momento nos damos cuenta que en realidad no está el hijo. Es un libro ominoso, es la palabra que me sale. Si te gusta esa literatura oscura, que no te queda muy claro qué está pasando, pero que te atrae, el terror, un terror psicológico bellísimo, Quebrada, de Mariana Trabacho. La colección es Las Afueras, es precioso. En la misma onda, disfruté un montón en marzo un libro que se llama Y Llovieron Pájaros, que es delirante esta historia. Se llama Y Llovieron Pájaros, la autora es Jocelyn Saussure, y lo publica una editorial que se llama Minúscula. Y es la historia de tres hombres que se retiran del mundo y quieren ir a vivir al monte, al bosque. Son sobrevivientes de unos incendios, y van apareciendo en sus vidas personajes, mujeres, una mujer muy viejita, una fotógrafa, que les cambian mucho la dinámica de cómo ellos viven. Es divertido, divertido. Pero, ¿qué significa? Es como revisitar un clásico tipo Walden, ¿no? De Zoro. ¿Qué significa irse a vivir? ¿Se puede uno aislar del mundo? Esa sería la pregunta que responde, o intenta responder, de manera muy poética. Y Llovieron Pájaros. Hermoso el título. Jocelyn Saussure. Sí. Ah, no, impresionante. Aparte, ¿por qué llueven pájaros? Hay una relación muy interesante, llueven pájaros de verdad en un momento, y por qué es que llueven, no tiene nada que ver con el realismo mágico, pero bueno, es bello como pocas cosas. En abril, recomendamos un libro que se llama Anhelo de Raíces, de una autora May Sarton, lo publica Gallo Negro. Anhelo de Raíces es la historia de esta autora, que se compra una casa, cuando tiene más o menos en los años 50, una casa de campo, que es del siglo XVIII, la casa está totalmente arruinada. Y es la historia de cómo ella convierte esa casa en un hogar. Pero no es la historia física, que también la está, de cómo restaurar una puerta, o una cañería, o cómo plantar una flor, sino el título que lo define bellísimo, que es Todos tenemos un anhelo de raíz, de pertenecer a un lugar. Cómo convertimos los lugares que habitamos en casas, en hogares, hermoso, para regalar, poético, bello, 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 bello. Después en junio, en mayo me quiero quedar sin ahondar mucho, en Gog y Magog, que es una editorial argentina que publica poesía, publicó dos libros de poemas de la autora Sharon Owls, traducidos por Inés Garland. Si te gusta la poesía, es el libro por el que tenés que ir. Hay que ir por ese libro, porque la materia de este mundo se llama, de Sharon Owl, Gog y Magog, traducción de Inés Garland, Ignacio y Tulio. Sharon Owl es una de las grandes poetas del siglo XX, pero grande es poco, y la traducción de Inés es perfecta, así que hay que ir por ahí, sí o sí. Y en junio, un libro que me gustó muchísimo, que se llama Ustedes brillan en lo oscuro, en este caso es Liliana Colanzi, que es una autora nacida en Bolivia, que escribe unos cuentos que tienen mucho que ver con lo que estuvimos hablando al final del año, que es la literatura que asocia el calentamiento global y el cambio climático a la ficción, digamos. Bueno, Ustedes brillan en lo oscuro es así, es un libro de cuentos, muy gótico, casi de ciencia ficción, te diría, perfectamente escrito, lo publica páginas de espuma. Si te gustan los cuentos, si te gustan las historias más de ciencia ficción que otra cosa, es un gran libro. Y después me gusta mucho, en agosto, tal vez sea el, no, tal vez no, yo dije que iba a ser el libro preferido mío del año, se llama Medias de Unicornio, se acordarán, de Jaiza Conti Ferreira, lo publica la editorial Hasta Trilce, y de ahí en más no hubo nada en el año que me conmoviera tanto como este libro, con lo cual este es mi libro preferido del año, Medias de Unicornio, bueno, que es la maternidad, pero contado con mucha poesía, que es la muerte de un ser querido. Nada, nada se compara en el año con este libro de Jaiza, que es autobiográfico, en el que las Medias de Unicornio tienen un sentido muy importante, la tapa se puede ver. Si no lo leyeron, es el libro que hay que leer este año, y creo que es un libro que va a quedar en la literatura argentina, que esto es muy importante de decir. No tengo más palabras ya para describir Medias de Unicornio, de Jaiza Conti es reina, publica Hasta Trilce. Septiembre, La Bahía, de Sinan Jones, publica Chay Editora, traducción de Matías Batistón, voy más rápido, es un libro de un naufragio, bueno, también, el estilo Robinson Crusoe, pero muy bien escrito, muy moderno, hermoso. En octubre ganó el Nobel de Literatura, Annie Enroe, se armó mucho revuelo con esto, está todo publicado de ella, su mejor libro, para mí, es Los Años. Toma fotografías, diarios de familia, a partir de la muerte de la madre, explica toda su vida, si quieren entender qué es la autoficción bien escrita, es Los Años de Annie Enroe. Pero, en noviembre, hablamos de un libro que se llama El Mar Vivo de los Sueños en Desvelo, de Richard Flanagan, que publica Fior de Editorial, que de nuevo, recopila esto que digo de Ustedes brillan en lo oscuro, de Liana Colansi, porque es ciencia ficción ambientalista. Un delirio, un delirio hermoso, porque es un grupo de hermanos que logran que su madre viva no sé cuántos siglos. Genial el libro, es de las cosas más lindas que leí. Todo lo que pasó antes de que llegaras, es un libro de ella, El Frankel, y para mí el libro de literatura infantil más lindo del año, lo publica Editorial Limonero, ¿se acuerda de la historia de un hermanito que le cuenta a la hermana todo lo que pasó antes de que ella llegara? Y es bello, 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 el libro más lindo que leí de literatura infantil del año, definitivamente. Y en diciembre, hola, Martín Coan, hablamos mucho de este libro, ¿se acuerdan? Es un requiem al teléfono de línea, pero es una historia argentina de los últimos años, revisitada desde un objeto tan paradigmático como el teléfono, pero de una profundidad y un análisis social argentino como pocas cosas. Y un bonus track es que Pablo Inberg, en Cuenco de Plata, publica a 100 años La Tierra Valdía de T.S. Eliot en la mejor traducción que yo leí de este poema magnífico, fundamental del siglo XX, un tradutor argentino, una editorial argentina como Cuenco de Plata, una obra monumental del siglo XX como es La Tierra Valdía de T.S. Eliot, y más o menos, si van por ahí, van a tener muy linda lectura, muy variada lectura, para todos los gustos, para todos los colores, para llorar y para reír, y bueno, compren libros, lea. Lo lograste, Pitela. 13 te entraron. Sí, sí, 59. Sí. Peter, la Pitela está todo el hilo de todos los libros. Genial. Para los que preguntan. Genial. Mirá la obra que es, mirá la obra que es. Sí.